Rafa, quieta, fuego, creciente Calla la niña del fuego estardiente Yace en mi pecho, en calma mi canto Sale y arrasa con el silencio solitario Despierta mi alma dentro mío descansado La luna quieta ha llegado a mí tu amor Qué suerte tuve de despertar triste Qué suerte tuve de ser tan inquieta Qué suerte tengo de despedirme cantando esta pena Vuelan mis penas enraizadas en mi canto Cae la lluvia limpiando aquel llanto No se expande quien se esconde En la oscura individualidad No se expande quien no comparte El amor con los demás Qué suerte tuve de despertar triste Qué suerte tuve de ser tan inquieta Qué suerte tengo de despedirme cantando esta pena Qué suerte tuve de despertar triste Qué suerte tuve de ser tan inquieta Qué suerte tengo de despedirme cantando esta pena Qué suerte tuve de despertar triste Qué suerte tuve de despertar triste Qué suerte tuve de despertar triste Qué suerte tengo de despedirme cantando esta pena Qué suerte tuve de despertar triste Qué suerte tuve de ser tan inquieta Qué suerte tengo de despedirme cantando esta pena Qué suerte tengo de despedirme cantando esta pena Gracias por ver el video